¡Ja, ja, ja! ¡Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Pío, 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 los pollitos gata, pío, 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 por toda la granja El perro en el tractor ladra, wow, 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 wow El perro en el tractor ladra, wow, 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 por toda la granja El cerdito del tractor hace oink 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 El cerdito del tractor hace oink 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 por toda la granja Las ruedas del tractor girando van, girando van, girando van Las ruedas del tractor girando van por toda la granja A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gordita gruesa Una gordita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas El médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas, una gordita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca, las ponga muy tiesas Una gordita gruesa, mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón, una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas, una gordita gruesa Mi burro enfermo está Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de saltar Si tú tienes muchas ganas de saltar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de saltar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de saltar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar De aplaudir, de silbar, de reír, de saltar, de gritar Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar El gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar El perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña La mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba citada Aguantando debajo del agua Cuando el perro se puso a cantar Toda la gana se puso a bailar Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilar El aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilar Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilar El aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!